hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de shunosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos shunosaurus que su nombre significa lagarto de shu es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo cetirosaurido que vivió a mediados del periodo jurásico hace aproximadamente unos 165 millones de años en el batoniense en lo que hoy es asia el nombre deriva de shu un antiguo nombre de chichuan fue recolectado de la formación bajo shashimiao en Daxanpu, Sihong, China compartió el territorio con otros saurópodos como datosaurus, omeisaurus y protoconatosaurus el posible ornitópodo shaosaurus y el posible estegosauriano guayangosaurus y heterópodo gasosaurus chunosaurus es clasificado como un saurópodo cercano al roetosaurus de queensland en australia desde 1979 se han encontrado más esqueletos de este dinosaurio completos o casi completos lo que lo hace uno de los mejores saurópodos conocidos y de nuevo los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo si observamos la mandíbula de chunosaurus veremos que tenía una mandíbula débil con todos los dientes en forma de lápiz y los de la mandíbula superior considerablemente mayores que los de la mandíbula inferior estos dientes en forma de lápiz sólo servían para arrancar las hojas y no eran de utilidad para masticar su cuello era largo y su enorme cuerpo se asentaba sobre sus cuatro patas muy robustas una particularidad de este dinosaurio era que tenía una masa ósea en la cola que servía para golpear a los depredadores eran frecuentes las lluvias torrenciales que hacían aumentar mucho el caudal de los ríos si esto ocurría en un valle estrecho los animales podían morir ahogados los fósiles hallados demuestran que esto era frecuente en el hábitat del chunosaurus chunosaurus pudo llegar a medir hasta 12 metros de largo 5 de alto y a pesar 8 toneladas fue pequeño comparado con los aurópodos que aparecieron después como el brachiosaurus y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ello hasta el próximo vídeo bye y